Hola, me llamo Fes Verde, estudiante investigador en comunicación de empresas, también estudiante de español en compañeros. Yo llegué aquí en 2015 para trabajar y perfeccionar mi nivel de español. Y yo quisiera recordar que antes no tenía un buen nivel de español, pero hoy en día me he mejorado mucho con todos los métodos de trabajo que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos un sistema tutorial donde la gente puede trabajar con su tutor. El mío, por ejemplo, se llama Javier Bustamante, que me ayuda mucho y ya lidiamos dos años trabajando mucho. El español es una lengua importantísima en el mundo, en el mundo del trabajo. Con el dominio de competencia que he elegido, que se llama la comunicación de empresas, y el español me podrá ayudar mucho. Y por lo tanto, seguiré trabajando para alcanzar un buen nivel, pero siempre en compañeros porque ya tiene la competencia. Muchas gracias.